Amigos televidentes, muy buenas tardes y bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria, donde les contaremos todos los pormenores que pasan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Además de estar cerca de nuestros estudiantes, también estamos cerca de nuestros graduados y así conocemos pues y le damos la bienvenida a la licenciada María Yomar Campos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy feliz de regresar a mi universidad, bueno en esta ocasión de manera online y muchas gracias por esta invitación, de verdad que es una emoción enorme, ¿no? Haber estudiado y ahora pues que me entrevisten desde otro enfoque, ¿no? Desde a manera profesional. Así es. Y aparte, bueno, nosotros conocerla como María Yomar Campos, ella tiene una marca personal y es Mar Campos. Cuéntanos qué es esta marca personal y a qué se dedica Mar Campos. Bueno, Mar Campos es un emprendimiento sobre asesoría de imagen personal, profesional y corporativa, ¿no? Yo me encargo de sacar la mejor inversión de cada persona, ya sea hombre o mujer a nivel de imagen, según sus objetivos. Por ejemplo, si alguien tiene un nuevo cargo de dirección y quiere mostrarse, pues proyectarse como un director, pero a la vez verse cercano, por ejemplo, a los estudiantes, entonces se crea todo ese concepto de imagen, ¿no? Para que lo puedan proyectar, enviar el mensaje y que esté conectado con la personalidad de cada persona, por ponerte un ejemplo. Qué bueno, qué bueno, Mar, porque no solo, bueno, sabemos que aquí en la universidad no hay la carrera de asesoría, pero tú estudiaste aquí la licenciatura en periodismo, la licenciatura en comunicación social. ¿Cómo así? ¿Qué te llevó a escoger esta carrera? Muy buena pregunta. Bueno, te cuento que yo desde muy pequeña quería todo lo que va de la mano con la moda o la organización, ¿verdad? Pero en esa época obviamente no, yo no encontraba algo que una a todos esos requerimientos. Sin embargo, sí quería yo estudiar comunicación porque yo siento que es una carrera que te va a hacer, una carrera que te sirve en realidad para todos más ahora, que todo es digital, todo, todo el mundo tiene un canal de YouTube, todo el mundo está en redes sociales, Instagram, videos, Reels, eso ya es el, lo de todos los días. Entonces, te cuento que yo tenía mucho, yo era muy tímida, tan tímida que yo no podía hablar frente a las cámaras, algún día ves a mis profesores, pregúntales, van a decir, me decían Yomita, por ejemplo, de Yomar, van a decir, tú le pones una cámara, salía corriendo. Y de verdad era así. Entonces, yo quería mucho afrontar esos miedos, en la universidad aprendí todo lo que es poder comunicarme, poder escribir bien, porque yo entré a comunicación saliendo de FIMA. O sea, yo no tenía una base de nada de lo que es sociales, nada de lo que es comunicación. Entonces, yo siempre estuve como un pasito atrás y siempre tuve que irme igualando. Y entré con mucho miedo, te voy a ser muy sincera, tanto miedo que me decían, escriba introducción, desarrollo, conclusión. Yo era, ¿qué es eso? Porque no sabía de verdad. Entonces, aprendí, mis profesores fueron muy pacientes, me ayudaron, yo les contaba lo que pasaba. Y bueno, ahí poco a poco fui perdiendo lo que es el miedo, el miedo escénico, porque era un miedo que me paralizaba. Pero lo bueno es que yo encontré el problema que yo tenía y yo dije, no, esta carrera me va a ayudar. Y definitivamente me ayudó, porque a pesar de que ahora estoy en todo lo que es la moda y la asesoría de imagen, siento que si no hubiera estudiado comunicación, no lo pudiera lograr, no pudiera transmitir el mensaje, no pudiera conectar con mis clientes, no pudiera explicarles. Entonces, me parece que fue una de mis mejores lecciones. Y qué bueno, mira, tú nos das un ejemplo que hay personas, hay chicas, chicos que estudian otra cosa en el colegio, por ejemplo, en tu caso, y se fueron al extremo. O sea, no significa que tú salgas firma de tu colegio, no puedes estudiar comunicación, no puedes estudiar producción, no puedes estudiar tal vez alguna otra carrera que no esté enlazada. Entonces, tú llegaste a la universidad y exploraste. ¿Alguna materia que a ti se te hizo difícil o alguna anécdota de la carrera? Se me hacía muy difícil redacción y televisión y radio. O sea, mi miedo, ¿no? Pero por ejemplo, me iba increíble con semiótica. Yo sacaba puro 10, puro 10 porque semiótica es más de los signos y sin querer ahora me doy cuenta que va de la mano con lo mío, ¿no? Que es cómo proyectar, cómo enviar un mensaje con los códigos de vestimiento. Entonces, si me dices algo que me iba súper bien, era en semiótica. Lo que se me hizo difícil, ya te digo, redacción, todo lo que era de leer, comprender y armar y proyectarme ante una cámara, todo. Toda esa parte como cuando uno quiere ser una periodista, toda esa parte yo la tenía miedo y se me hizo difícil. O sea, en sí, lo esencial. Bueno, y ahora vemos que te expresas muy bien y que todo esto en estos 8 o 9 años después de tu grabación te ha ido conectando, no solo dedicándote al periodismo, sino también a la asesoría de imagen, comunicándote con tus clientes y de verdad que es muy bueno. ¿Una anécdota que hayas tenido con tus compañeros? Anécdota, bueno, te podría decir que ya sabían que no me gustaban las cámaras y como me obligaba, a veces teníamos que hacer prácticas, entonces de adrede me decían mira, mira Mary, porque me decían ellos, mira Mary, aquí estás en la cabeza, me obligaba a ver y yo era, no, no quiero ver. De verdad, yo sí te puedo decir que no es porque suene quizás muy pretencioso, pero de verdad que yo puedo decir que en esa parte puedo ser un ejemplo de no querer, de ser demasiado tímida a después que ya no me importe, por ejemplo, una cámara. Entonces esa era una de las experiencias que vivía casi siempre, ¿no? De tener que verme, que me llamen, pero mira, pero si sales bien, pero si lo haces bien, o por ahí alguien que se aproveche y digo, no, de verdad lo haces mal. Entonces, esa parte, ¿no? De cómo superar, ¿no? Pero de ahí mis compañeros, tuve experiencias grandiosas, cuando armábamos los eventos, ¿no? Porque hay una parte que tú grabas eventos, tienes que armar eventos sin presupuesto. Ahí yo vi la unidad que teníamos con mis compañeros, o sea, a pesar de ser de unos años inferiores, otros superiores, nos uníamos, íbamos por toda la universidad haciendo publicidad de lo que iba a ocurrir. Entonces, sí, yo creo que también viví un compañerismo muy bonito en la católica, ¿no? Qué bueno, qué bueno, Mari. Bueno, con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero no se despede para conocer un poquito más sobre la vida de Mar Campos. Ya regresamos. Amigos televidentes, y regresamos con más de su informativo Agenda Universitaria, con una invitada muy especial. Estamos hablando de Mar Campos, quien también nos va a comentar un poco más sobre este diplomado y también sobre su profesión, que ahora es la asesoría de imagen, que fue enlazada con la carrera de comunicación. Así es. Coméntanos, Mar, este mundo de la asesoría de imagen, lo que tú haces, tu profesión. Ya, te cuento que yo lo estudié a lo que salí de la universidad, empecé a tomar cursos pequeñitos, qué sé yo, de dos meses, de una semana, pero yo quería tener una base fuerte, una base sólida, ¿no? Ahí fue cuando me enteré que venía un instituto muy conocido, venía Ecuador, a dar, pues, un diplomado. Entonces, yo justo me había retirado de un trabajo y cogí toda mi liquidación, toda, 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 y lo invertí. Y mis papás eran, no, ¿cómo vas a querer? ¿Qué te vas a querer sin nada? Déjate de trabajar. No me importa, le digo, porque estas universidades, estas oportunidades no se dan todos los días. Entonces, ahí metí toda mi liquidación. Yo dije, en algún momento me voy a dar frutos. Y bueno, desde ahí empecé a estudiar. Mi bien estudié, me creé mi fanpage, ¿no? Yo dije, bueno, aunque no le dé movimiento, ahí está. Quizás un like por semana debo tener. Entonces, así lo creé, tuve otros trabajos, aprendí mucho ventas. Yo te cuento que me he metido a trabajo para aprender. He aprendido lo que es, ah, todavía me metí a ser reportera en un canal que casi nadie veía. ¿Por qué? Porque igual tenía un poquito de miedo. Entonces, quería yo vivir ese momento. Entonces, me metí a ser reportera. Después me metí a aprender a vender, porque son cosas que te van a servir en tu vida profesional. Ya una vez que se unieron todos los puntos, yo pude, después de trabajar en ventas, salí de ventas y me dediqué ya al 100%. Llevo más o menos dos años en la asesoría de imagen aplicando comunicación, aplicando hablar en público, hablar en cámaras y aplicando ventas, ¿no? Porque como emprendimiento debes saber vender. Porque si tienes a alguien que venda por ti, se te pueden llevar los clientes. Entonces, eso, uno siempre, cuando tú tengas tu emprendimiento de vez, tú manejas la parte de las ventas. Entonces, ahora manejo todos esos puntos. Sí me falta gente, ¿no? Porque no puedo dividirme, al menos para la parte de creación de contenidos. Pero por el momento, soy yo todo, ¿no? Así es al principio el emprendimiento. Y nada, estoy muy feliz. Tengo clientes. Sinceramente, yo pensaba que iba a tener cliente público femenino, pero tengo masculino también. Entonces, te cuento que mi público es mitad hombres, mitad mujeres. He asesorado a gente que dirige empresas, a gente que tiene nuevos cargos, a mujeres que quieren verse bien porque ellas quieren verse bien y punto. O sea, no hay un motivo en especial. He hecho talleres, imagen profesional. Actualmente voy a dar un taller de cómo vestir según la forma de tu cuerpo. También voy a lanzar un taller de imagen para vendedores, porque es el mundo que yo ya estuve también. Entonces, eso, todo eso de la mano de poder proyectarlo, ¿no? A nivel de comunicación. ¿Cómo podemos encontrar tema en las redes sociales? También, ¿cómo podemos acceder y cambiar ese chip de que no solo nos podemos dedicar a netamente algo, sino que también podemos explorar diferentes alternativas, diferentes carreras? Ya, en redes sociales estoy... Ahí lo vamos a poner, creo, ¿no? Bueno, en redes sociales estoy como arroba marcampos, subyendo asesoría en Instagram, que es la que más manejo. En LinkedIn, pues, estoy con mi nombre completo, María Geomar Campos C. Así estoy en LinkedIn, porque también en la parte profesional hay mucho movimiento en esa red social, ¿no? Y bueno, la fanpage, que no la uso mucho actualmente, pero me dedico más a mi Instagram y a LinkedIn. Ya, con respecto a la pregunta que me hiciste, quizás el miedo te paraliza. El miedo a veces te puede hacer elegir una carrera que no quieres. Antes de yo ser comunicadora, me metí a otra carrera que no quería, pero quizás por cumplir, por algo con mi familia. A veces que la familia quiere que se... No era obligada, nadie me obligó, pero yo sentía que eso los iba a hacer felices. Entonces, a veces la presión te hace coger carreras equivocadas, ¿no? A veces el miedo te dice, ok, me dedico a esto y como ya pagué para hacer esto, tengo que ahora retribuir a mis padres trabajando de lo mismo, porque si no, para qué estudié, ¿no? Entonces, quizás eso te puede hacer que no te atrevas a explorar nuevos rumbos o quizás no hagas lo que realmente te gusta, ¿no? Mi consejo sería que se atrevan, que se atrevan, así estudien lo que estudien, prueben en trabajos distintos. Mientras son jóvenes, prueben y prueben y prueben a hacer cosas distintas, porque a veces lo que más aman no lo están haciendo porque no saben lo que es. Pero cuando ya lo descubren, tú puedes conectar con tu carrera, porque siempre te va a servir tu carrera. No pasa eso de que haya estudiado esto por gusto, ¿no? Siempre estuviste cinco años, cuatro o seis años estudiando algo, tú tienes el conocimiento para unirlo con lo que estás haciendo actualmente ahora, y esa fusión va a hacer que logres lo que tanto has querido, ¿no? O lo que quizás te daba miedo atreverte. Así es, Mar, y bueno, uno tiene que ser constante en todas las cosas que se propone y, bueno, felicitaciones por eso, por tu constancia, por atreverte a hacer diferentes cosas también enlazadas en la carrera. Pero antes de seguirnos, vamos a ir a una pequeña pausa, Mar, pero ya regresamos con más sobre la vida de Mar Campos y cómo contribuye a la sociedad, a diferentes mujeres y hombres, pues, en la asesoría de imagen y en la comunicación. Ya regresamos. Amigos televidentes, y regresamos con el tercer bloque con una invitada muy especial que le he nombrado estos tres bloques porque de verdad me ha llamado mucho la atención. Y es que es una graduada de la Universidad Católica, aproximadamente entre ocho y nueve años, salida de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Comunicación y de la Carrera de Periodismo, Mar Campos. Ahora, Mar, coméntame un poquito sobre la asesoría de imagen y también sobre la marca Mar Campos, que sé que tienen algún taller. Sí, bueno, Mar Campos nace de que como mi nombre es un poco inusual, María Yomar, no, bueno, María sí es común, pero Yomar, no. Entonces, a mí me han dicho Mari, Meri, Yomar, Yomita, Yeo, Gio. Entonces, yo sí decía, eso va a ser un problema cuando yo algún día saque una marca. Entonces, yo digo, a ver, ¿qué se repite? Yo solita hice eso, no es que contraté ni nada, a ver, ¿qué se repite mi nombre? Mar, me gusta el mar, sí, me gusta la playa. Entonces, Yomar y María, yo mismo dije, ok, nos quedamos con Mar. Y Mar Campos me parece que es algo muy corto y que es fácil de recordar, ¿no? Bueno, desde ahí nace el nombre. Y la asesoría de imagen, yo te digo, trato de solucionar muchas cosas en las personas. A veces son desde la parte emocional, incluso, a pesar de yo no ser psicóloga, sin querer, mejorando la imagen, tú vas descubriendo cuáles son quizás los problemas. Le haces ver lo bonita o lo bonito que es. Yo sí, yo no diferencio entre hombres y mujeres, de que no se le puede decir bonito a un hombre porque eres mujer, se va a ver mal. No, porque todas estas personas vienen en busca de ayuda, ¿no? Les enseñas qué es lo que les queda mejor. No simplemente te armo los looks y te digo, ok, eso te vas a poner y ya tienes la ropa para un mes. Porque si no, vas a tener que contratarme mes a mes, ¿no? Entonces, yo lo que les enseño es a cómo ellos vestirse mejor, hombres y mujeres, cómo vestirse según su forma de cuerpo, según su tono de piel, porque no todos les quedan los mismos colores. ¿Cuál es el mejor corte de cabello? Arreglar cómo se deben maquillar según la forma de su rostro, qué cejas les quedan mejor, cómo maquillar los pómulos. Si quieren verse con más autoridad, qué prendas usar. Si quieren verse más accesibles y cercanas, qué prendas usar. Si quieren hacer una mezcla, cómo pueden hacer esa fórmula mágica. Entonces, es eso, es eso. Básicamente, cómo lograr, cómo sacar el máximo potencial a su imagen, desde lo que tienen. Yo nunca voy a ser una persona que te voy a mandar a operar. No, no, nunca me metería con eso. Casi no les hago cambiar el color de cabello, al menos que sea necesario y al menos que me digan, no, yo quiero un cambio drástico o me gusta el cabello celeste porque ya es mi estilo. Depende mucho el estilo, si tu estilo es más dramático, es más fashionista, quizás vas más creativo, sobre todo, quizás vas a tender a ver colores estridentes en cabello. Entonces, depende mucho tu estilo y lo que quieras proyectar y tus características físicas. Exacto, Mary. Bueno, y esto que también vas trabajando en la psicología de las personas, porque no todas las personas se sienten bien con lo que se ponen. No todas las personas se sienten bien, tal vez por su tamaño, por su peso, y eso nos estabas contando entre corte y corte, es que tú vas a realizar un taller para estas personas. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos contactarte? Y también, ¿cómo vas a trabajar en ellas? Sí, bueno, en esta ocasión va a ser para mujeres, porque aunque ustedes no lo crean de Ripley, las mujeres somos las que más nos vemos complejos por todos lados y a veces no existen. Los hombres siempre se ven bellos, siempre se ven bellos, simplemente quieren quizás vestirse como algún referente o lograr un objetivo. Pero nosotros las mujeres siempre estamos que nos vemos un rollito de más, que me siento muy alta, muy delgadita, muy quizás, muy curvy. Entonces, les voy a enseñar a cómo sacar el máximo provecho a la figura que tienen. Quizás no escondiendo lo que no les guste, sino cómo sacarle provecho y hacer de eso una característica que les haga sentir seguras. Si son altas, qué prendas les quedan mejor. Si son bajas, qué prendas. Si son más gorditas, más flaquitas. Entonces, cómo realzar la figura que tienen y para que se sientan más bellas de lo que son. Entonces, esto de aquí va a ser el domingo 3 de abril. Va a ser en la mañana y, bueno, va a ser para un grupo de personas. De ahí, luego de ayudar al taller, yo les creo un grupo de WhatsApp que dura un mes para que durante todo ese mes, si les quedan algunas dudas o quieren enviar sus fotos de las prendas que van combinando, yo las voy ayudando y les voy haciendo un seguimiento. Qué bueno, qué bueno, Mer, que también contribuyas a las personas, no solo a las mujeres, sino también a diferentes personas, empresas, grupos y también vas ayudando a la psicología, que aunque parece que eso no afecta lo que te pones o cómo te queda, pues tú das ese granito de arena. La verdad, sí. Muchas veces se puede ver desde un tanto superficial cuando no se conoce, pero lo que yo le decía a un profesor mío de la católica, todo comunica. Como comunicadores sabemos que todo comunica. Las señales, los colores, las formas. Por ejemplo, si yo me pongo algo que tiene los blazers con esto más recto, ¿verdad? Eso es, te voy a proyectar más autoridad, más distancia. Si yo me pongo, por ejemplo, estampados, flores o adornos delicados, voy a transmitir dulzura, aunque ustedes no se den cuenta. Entonces, cuando tú te ves al espejo y, por ejemplo, si vas a alguna conferencia o vas a hacer un reportaje y tú ves al espejo y te gusta cómo estás. Tú te vas a sentir bien, tú vas a caminar libre, no vas a estar pensando, ay, se me ve la barriga. Uy, este color como que no me queda. Uy, ¿será que estoy bien? Ellos están más elegantes. O estoy muy elegante. Entonces, son cosas que tienes en tu cabeza durante todo el día que no te deja concentrarte en lo que estás haciendo. Pero si tú sales de tu casa, seguro con los que estás, no vas a estar pensando ni viéndote al espejo ni nada, porque vas a estar concentrada en lo que tienes que hacer. Así es, Mar. Bueno, Mar, de verdad que el tiempo se acorta, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por tu contribución y gracias por también ser parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nada, muchas gracias a ustedes. Un gusto enorme estar en este programa. Gracias, Mari. Bueno, amigos televidentes, y con esto damos por finalizado su programa Agenda Universitaria. Recuerden que tienen una cita con nosotros los lunes, miércoles y viernes a partir de las 16 horas 30. Nos vemos. Gracias. 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 ¡Gracias!